Ingresa como organización. Selecciona un nuevo desafío. Podrás seleccionar un desafío genérico, crear un desafío o, guiándote con el paso a paso, aprenderás a identificar desafíos para tu organización. Para atraer talentos, transforma tu vacante de desafío haciendo clic en crear. Primero, selecciona el área temática del desafío. Segundo, respóndete cuál es el problema, necesidad u oportunidad de tu organización. Tercero, cuáles son los entregables o funciones que esperas que te entregue el talento. Cuarto, escribe un caso real donde hayas evidenciado el problema, necesidad u oportunidad en tu organización. Quinto, escribe la pregunta del desafío. Sexto, añade información adicional sobre el desafío y adjunta imágenes. Así transformaste tu vacante a desafío para atraer talento para tu organización. Gracias. 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 Gracias.